¡Vamos! 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 Y yo me copo, me copo, me copo, con ese ritmo, cosas de locos Y yo me copo, me copo, me copo, me voy a la mesa y te saco a bailar Y yo me copo, me copo, me copo, con ese ritmo, cosas de locos Y yo me copo, me copo, me copo, me voy a la mesa y te saco a bailar Me copas tú, me copo yo, chicos y grandes que compaditos lo bailarán Me copas tú, me copo yo, y hasta los chistes con ese ritmo se comparan Y yo me copo, me copo, me copo, con ese ritmo, cosas de locos Y yo me copo, me copo, me copo, me voy a la mesa y te saco a bailar Y yo me copo, me copo, me copo, con ese ritmo, cosas de locos Y yo me copo, me copo, me copo, me voy a la mesa y te saco a bailar Para bailar y gozar Para coparse tu ritmo, con el ritmo de gallina Y yo me copo, me copo, me copo, con ese ritmo, cosas de locos Y yo me copo, me copo, me copo, me voy a la mesa y te saco a bailar Te copas tú, me copo yo, chicos y grandes que compaditos lo bailarán Te copas tú, me copo yo, y hasta los chistes con ese ritmo se comparan Y yo me copo, me copo, me copo, con ese ritmo, cosas de locos Y yo me copo, me copo, me copo, me voy a la mesa y te saco a bailar Y yo me copo, me copo, me copo, con ese ritmo, cosas de locos Y yo me copo, me copo, me voy a la mesa y te saco a bailar Y yo me copo, me copo, me copo, me copo, me copo Mi amor, me enamoré de ti por la computadora Chapeando frente a la computadora Así me paso las horas en busca de un gran amor De pronto veo unos labios hermosos Unos ojos muy preciosos que llamaron mi atención Y recorrí toda su página web Y a su correo le envié Enamorado un email Vas a hacerme una vez www.com serás tío mi amor Por internet navegando me iré A programar tu corazón www.com yo siempre andaré Por la vida sin un querer Tengo de una vez Charmeando Todo el país Guanteteando con alegría Chateando frente a la computadora Así me paso las horas en busca de un gran amor De pronto veo unos labios hermosos Unos ojos muy preciosos Que llamaron mi atención Y recorrí Toda su página web Toda su página web Que su correo le envié Enamorado un email Vas a hacerme una vez www.com serás tío mi amor Por internet navegando Por internet navegando me iré A programar tu corazón www.com yo siempre andaré Por la vida sin un querer Tengo de una vez Y toque, toque, toque Y toque, toque Y como suena W, W, W Junto con serás tío mi amor Por internet navegando me iré A programar tu corazón www.com yo siempre andaré W, 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 W Punto con tu siempre andaré Por la vida sin un querer Tengo de una vez Q , W, W, W Punto con serás tío mi amor Por internet navegando me iré A programar tu corazón www.com yo siempre andaré Y toque, 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 toque www.com yo siempre andaré Un toque, yo siempre andaré Por la vida sin querer ¿Qué es lo que pasa? Ese culo me lo llevo pa' mi casa Esta noche quiero que te pongas guasa Mira a vos como te subiste la calza Por atrevida te doy masa ¿Qué es lo que pasa? Oye tu guacha me la llevo pa' mi casa Me mata tica de su burra por el whatsapp Yo le doy masa Por una ex no se llora Uno la reemplaza Y como suma eh con cafecito de olifan Toda la ganancia la presuma en instagram Se hizo la teta y hasta burra natural Ella re cotizada y las pelo que sabrán No te me hagas la vergonzosa Te sigo en el lista y se nota que son maniosas Si le caigo a tu amiga no te me pongas celosa Cuando quiera nos fiestamos se nota que son golosas Juanaca Un chirlo para ese pu Que yo se lo que esta buscando a tu Cara de buena pero es terrible pu Quitate la ropa quiero ver ese tatu Que lo que pasa? Oye tu guacha me la llevo pa' mi casa Me mata tica de su burra por el whatsapp Yo le doy masa Por una ex no se llora Uno la reemplaza Que pasa? Y que ese culo me lo llevo pa' mi casa Esta noche quiero que te tomas whatsapp Mira vos como te subiste a la calza Por atrevida te doy masa Llegó el jefe Hoy si son las uñas y se tiño el pelo Siempre la rejuña cuando quiera ganármelo Sabes que esta buena y la buena con lo bueno Y al gasto de su ex le dame un ibuprofeno Teni la mano pa' atras el booty pa'lante Dale pa' bajo motrazo sin plantes Le baja el tu si se sube pa'lante Y si viene la pelo se para de guante Uhhh desubicada Por que no la cupi si la traga? Va pa'l baile pero va en trancada Mueve la prr pa' que prr yo te haga Y ella quiere humm ah humm Esta prendiéndose humm Ba-u Esa guacha el to' Ba-u Y yo que le doy? Ma-zum-zum-zum-zum Ey el rj pa' Yeh 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 Caleb Dimas y baby Facu for black El rj pa' Y son azura a to' ritmo eh Infinix Querían RKT? Toma pa'o Y esto es Tu reo místico Dímelo guacho En una esquina de la disco Un par de rochas bailando con los turritos Se graban videos y lo suben para el TikTok La guacha tan re loca pidiendo otro besito Una guacha tan re loco vacilando todo rincón De la calle para la calle En una esquina de la disco La vi turriendo sola en la pared Y rápido dije esa guacha de calé Hablando claro yo no fantamié Yo fui y me la arranqué que Estaba perreando y con su mini mini mataba Arranca pero ni pregunta y eso se le ve Hablando claro yo no fantamié Yo fui y me la arranqué Y ya estaba re loco Re loco, re loco, re loco Y la guacha menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Bailando la miré Yo fui y me la arranqué Re loco, re loco, re loco Y el agua ya menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca, re loca Y yo fui y me la arranqué Y y contra la pa' ¿Casi? Ya se sé Y esto es cumbia que se gira Y se baila Con los parrón de la vereda De la calle, de la calle Yo bien loco, ya bien loquita Y yo pa' ti se lo quita Se fuma una sequita, se quita Lo de santita, me la miraba de cerquita Vamos de cochina, desde que tú eres una puerquita Y cuando yo la suelto me pongo como L-O-C-O, se lo dejo R-O-T-O Fui me la arranqué, no soy tímido ni a palo La vi sola en la pared, le hice compañía con la gló Todas quieren esa turra, pero ya no quedas En la esquina de la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Hablando claro, yo no fantamé Yo fue me la arranqué Estaba meneando con su mimi Mi ni mataba Parece que eso a ella le gusta y eso se le ve Y hablando claro, yo no fantamé Yo fue me la arranqué Bien rocho esta noche, la exploto Calgo en un ciroco, lo dejo del coco Un par me piden foto, caravana de moto En el aire que en floto termino re loco En una esquina de la discoteca Le cago re loco, siempre se la exploto la camioneta No es la corra de piola, que eso recadeta Mi copa te corcha, vuelco mi rocha, nunca cheta Yo no soy fraco el gorila, pero me dicen las máquinas Porque rompo el beat, pero de manera clásica Bajen pa' la cancha que yo le cambio la táctica Y si suena, brrr, saco la metálica Saben que yo tengo la cavidad Los turros vacilando en una esquina Le cortamos la calle, mi copa con resaca Transpira en la casaca Están todos bien locos, todas las sacas Y yo estaba re loco, re loco, re loco, re loco Y la bócha menea, porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Bailando lamide, yo fui y me la arranqué Re loco, re loco, re loco La wacha lo perrea, porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Bailando lamide, yo fui y me la arranqué Va, papi chau Yeah, 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 yeah Dale mi machi baby Me sentí bien Freniendo fuego en la pinta de nuevo DJ N Papi chau Dime el guacho Tu reo Mi tic Yadiel Mi RK te suena así, tú, tú, escuchá Fuimos los primos Quiero una rochita solterita Que mueva hasta abajo el culo Dale tu rita que hoy se pica Y quiero que mueva el culo Quiero una rochita solterita Que mueva hasta abajo el culo Dale tu rita que hoy se pica Y quiero que mueva el culo Montana, tira el sonido que le gusta la vagancia Bellaqueo, bellaqueo Que no para el botelleo Bellaqueo, bellaqueo Que no para el botelleo A la turra la perreo Me re lucro y refronteo Y si nos siguen los feos Nos sacamos de paseo Tu guacha 4x4 Pide por todo el terreno La piola siempre se corta Pedí un último deseo Esta noche pincho el pario Me voy de rally Correteando a los Tommy Dali O un after party o botada y bajido Algo inédito, sin final trágico Si ya saben como soy entonces no me inviten Que querés que te lo explique Que lo pongo a bailar sin morgas y sin repique Que veo muchas indias y yo corte cacique Llegué yo a Sique El que la boqueo que no sea chique Si ya están hechos rechiquen Con querer y alguna parte doy un ticket Es que ando ganando Cortando ticketes Sumando billetes Soy electricista pero sin texto El miñeri le manda El guacho le mete Estoy sonando diferente Y vos no sos maleante No le mientas a la gente Y ahora decime que se siente Ver que tus labios mienten Te fuiste de repente Esta noche hubo profeno dolido Mira la repe Primo esta noche quiero Quiero una rochita solterita Que mueva hasta bajo el culo Dale tu rita que hoy se pica Y quiero que mueva el culo Quiero una rochita solterita Que mueva hasta bajo el culo Dale tu rita que hoy se pica Y quiero que mueva el culo De menores a full Atentamente La banda de los millones Hagan caso Pa' la Ro Chávez Y pa' los giles rafagazos Siempre, siempre, nunca, nunca Que todo es Argentina Matías Crowe Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque El miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto Se desnuda de piel a piel Se desespera porque El miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto Se desnuda de piel a piel Se desnuda de piel a piel